¿Qué son las pinturas rupestres? La doctora Adriana Macías Madero, de la Unidad Académica de Antropología, nos lo explica. Hola, soy Adriana Macías y vamos a hablar un poquito sobre arte rupestre. ¿Alguna vez habían oído esta mención o esta palabra? Ahora, el arte rupestre o las manifestaciones gráfico rupestres, como algunos las denominan, se relacionan con los contextos de cueva o los abrigos rocosos. Generalmente son representaciones que se hacen con algún material, alguna preparación, que puede estar hecha a base de arcillas, de minerales, de aceites vegetales y que pueden lograr ciertos colores. Los más comunes que se encuentran en estas pinturas es el negro, el ocre y el rojo, pero también en algunas se puede encontrar el blanco. Los materiales para realizarlas son elementos que encuentran en la naturaleza y que, debido al contexto donde se encuentran, generalmente dentro de las cuevas, pueden permanecer durante muchísimos años. Las más antiguas corresponden a una temporalidad de alrededor de 35.000 años atrás y generalmente aparecen en contextos asociados, por ejemplo, a Francia o España, pero también se dieron en otros continentes. Las primeras tenían un estilo naturalista, que quiere decir que representaban mayormente elementos de la naturaleza, es decir, animales, cosas del entorno como lagos, naturaleza. Pero pocas veces aparecía el hombre, no es extraño. Y pues esto hace pensar que era una necesidad de plasmar la forma en como percibían el mundo estos grupos que intentaron representar una forma de vida o una dinámica particular. Lo que es interesante es que conforme va pasando el tiempo y se van siguiendo utilizando los espacios de cuevas, van cambiando el estilo y se va volviendo un aspecto más esquemático donde las figuras cambian, donde ya no solamente se dibujan animales, sino que también se busca representar otros elementos y aparecen incluso ya ahora sí hombres haciendo actividades cotidianas o incluso fiestas. Eso es muy interesante. Por eso es que se ha tratado de interpretar el sentido de estas manifestaciones gráficos rupestres y lo que se busca entender es para que servían. Algunas se creen tenían un sentido ritual para llamar la atención de los dioses y buscar ciertas bendiciones o beneficios como la fertilidad o que se hacían en algunas ceremonias como chamánicas ya que aparecen personajes con ciertos atavíos o adornos como cuernos o grandes sombreros o vestimentas que parecieran extrañas. Lo que también se piensa es que estas pinturas eran con un sentido de contextualizar el espacio donde estaban o representar cierta territorialidad, es decir, marcar espacios sobre un grupo y otro. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que significan o la utilidad que tenían. Lo que sí es que están asociadas a un uso constante del espacio y están presentes desde hace muchísimo tiempo, 35 mil años decíamos, hasta épocas coloniales porque aparecen también algunos gráficos representando la presencia, por ejemplo, de caballos y ganado. Algunas de las manifestaciones que se encuentran más cercanas a nuestro territorio Zacatecas es Aguascalientes y también en González Ortega. Ojalá tengan la oportunidad de ir a verlas, pero háganlo con cuidado y cuiden siempre el patrimonio cultural.